Si esto fuera un botón check de una, o si van a mandar de una. Empezan la partida ya directamente de una. Bueno, de una apenas se va de una papachali y ya le empieza a pegar. Pero bueno, apenas encuentro un opening, tirano ya está empezando a armar el supercentaje. Ambos están treinando, literalmente tipo combos de 3 hits. Tu turno, mi turno. Suerte, alilú. Bueno, acá sigo comentando, acá va Curio, podemos ver cómo... State control, si el Lens no está manejando. Eh, papachali. Pero ya tiene a... Tiene a Arsenio. Acá vamos a ver, quizás al último un buen backer, lo va a poner a Stage. Pero el downbeat de Samus, qué buen buff para salir de la desventaja. Volvemos a neutral, lo vemos muy rápidos. ¿Qué opinas de este matchup? Eh... ¿Qué opinas de este matchup? Es muy rápido para el equipo, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que es rapidísimo y se lo dice que es rapidísimo. No, la verdad no. Hemos visto varias, bueno, no sé... March contra el Metaleo, le hemos visto varias veces. Sí, la verdad que es cierto. Podemos decir que esto es como nuestro... No. No tenemos ninguna Samus en nuestra comunidad, así que es lindo poder ver a Papachali acá. Para que nos muestre un poco el matchup. Acá podemos ver el primer stock, la primera sangre obtenida por Papachali. Muy linda conversión. Está jugando bastante bien. Ah, ese juez que buitió por nada. En el weekly de ayer. Quedó cuarto, sí. Creo. Sí, quedó cuarto. Ganó a Paco. Le ganó ahí. Le ganó a Paco y cayó contra Magis. Pero bueno, ahora estamos con los dos chicos que... Una buena ventaja de parte de Papachali, pero aún está controlable. Tiene arsene. Y tiene arsene. Este stock puede terminar acá. Casi consigue el stock. Acá debería tener el stock. Perfecto. Le pego el escudo. Veamos como puede recuperar el neutral ahora. Tirado para Chati y dejar todo el stock. Perfecto, ese escudo. Muy bien por parte... Ay, no pude castigarle. Eso había sido un stock. Probablemente con un buen downer. Pero acá seguimos viendo el neutral. Podemos ver como... Exige... Exige... Hedin. En el ritmo... Guiarlo para Papachali, pero no permite nada. Silano, pero ahora... Lo fun off stage. Y acá empieza el extra. Vamos a ver como funciona. Uh... Casi. Guay está bastante inhibe. O sea... Sí, sí. Andaba perdiendo el ex, pero yo se recuperó. Y si saca arsene ahorita va a estar debajo. Ya después. Arsene debería tenerlo. Ese es el trabajo. Es como básicamente el trabajo que va Charly. Que matarlo ya antes de conseguir arsene. Sí, sí. Pero no creo que vaya a poder ser el caso. Es super buen. Es super buen try matarlo como le falta un poquito. No, ya consiguió arsene. Así que ahora estamos en la zona peligrosa. Uh... Lebron leo. Tiene un montón de... Tiene un montón de... Duremos un montón ese tipo. Una buena... Muy buena read de roll. Pero esto lo hago de la stage. Quizás podemos ver... Uy, pensé que se murió. No, tiene... Cubrió bien el roll. Sin embargo... No pudo castigarlo. Igual creo que está ciliendo bien. Sí, sí. Lo happy. O sea... Lo que... Me dejó un poco cuando... Eh... Los hitbox duran mucho como el CIV. O el grab. Que... El grab. Lo cheas y de repente... Uh... Te agarra igual. Hay que saber timear esas cosas y... Alexis lo está haciendo muy bien. Muy buena forma de conseguir hacer en este momento. Uh, es vital este alce. Para este stop... Para el jugador estaría bien. En este punto... Está costando... Está costando entrar. Este... Con el... O sea... Hay bien ese. Sí, sí. O sea... Es una situación muy buena. Puede conseguir una conversión. Puede conseguir un letgar. Tenemos. Vuelve al stage. Y... Sin embargo esto va a dejar una situación de stage. En el cual... Consigue muy linda conversión. Cubrió todo. Pero aún así no va a matar. Pero puede. Demasiado buen ritmo. Casi. Coringa. Uy. Saca con un backer. Creo que fue eso. Muy buen backer. De parte de Baba Charlie. Perfecto. Esa castigo al salto. Y acá tenemos este primer game. Sweet spot número 1. Bueno, está pasando chicos. La verdad que yo estoy re contento de venir a estar acá. Y pasarla con acá. Top plus. La verdad que... Está bastante... Y lo feliz. Están jugando con los chicos acá. Están muy listas. Está súper listas. Están súper listas. Están muy listas. Están súper listas. Están súper listas. Están muy 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 listas. Sí. Están muy listas. Me da miedo. Bueno. Vemos que opta por Divicon. Un match que a mí me gusta. Siento que los aéreos le di y le puede venir muy bien. Volvimos a match 4 chicos. Uh. Acá estamos con Nairo versus Zero en el match 4. Vamos a ver si esto es... Uh. Bueno. Buen dash attack para poder empezar a combiar. Pero no logré conseguir más allá de un 3%. De nuevo ese Opti. Que está salvándole algunos landings a Papa Charlie. Bien. Esperó. Esperó perfecto el jab. Uh. No, no, no. No logré obtener el DI bien. Y vuelve a estar en stay. Sí. Buen. Qué buena foto me han dado. Mi de ceros. Esa es un... Uh. Uh. Esto puede ser algo muy bueno para... No consigue castigar mucho más. Esto puede... Ah. Está a favor de Zero Two, pero... Este no está... Esto no... Esto no... No está arriesgando. Gente, no nos olvidemos que Divicon tiene un Infinite. Y estamos en una estrella en que lo puede hacer. Uh. Así que... Nada. Yo diría que... Se esperen sorpresas para... Con Cyrano y su... Y su... Y su Divicon. Sin embargo estamos viendo como va a poder Charly. Tiene un neutral muy bueno. Me encanta su ventaja. Muy... Muy buena forma de... Veitearlo. El movement de Cyrano en el aire. Para después castigarlo como si... Si hubiera mañana. Va a estar en stay. Ahí la banana. Ahí intenta agarrar, pero ya se va. Bueno, acá podemos ver perfectamente como el neutral se reemboca a... Charly tratando de tener su espacio. Está pasando muy bien el Swavy contra el Cyrano. Charly entrando y saliendo buscando los Wisponies de Cyrano. Está haciendo un muy buen trabajo. Nooo. A Cyrano le está costando entrar. Le está intentando setear la banana para poder volver. Me parece que está entrando tarde. Tirar el nerf. Creo que es el teatro. Y ya le está pegando al bajo. Sí. Sin embargo igual podemos ver como... Eso fue casi stock. Es más, no sé si vuelve. Sí, volvió. ¿Quién le va a recoger? Esto podría ser... Esto podría ser... Esto podría ser un 50-50. No, estamos en el Smash 4. Esto también es un 50-50. Sin embargo podemos ver acá como unos más conversión de libro. Muy lindo de parte de Cyrano. 130%, 100% de diferencia. Sin embargo, esto no es nada para... He visto a Cyrano en muchas situaciones. Y sí le puede salir victorioso. Pero eso fue hermosa play de parte de Papa Charly cubriendo esa recogería. Lo saco con el juego. Bastante. No sabía eso. ¿Le latiguió o la recogió? Digo, fue. Muy lindo el Papa Side-B. Vamos a ver si puede recuperar esta candidación. Si no, no consigo un Side-B para poder mandarlo en los aires. Pero sin embargo no puede avanzar. Este porcentaje puede ser importante. A ver AKP. Muy lindo. Ah, es que esto lo ponemos en face. Y puede forzar una muy... Ay. Está muy peleado. Me da mucho... Está jugando muy bien Papa Charly. Sí, sí. Uh. Bueno, ya... Parece que ya se construye. Luego va a subir y a tirar. Pero es que lo... 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 Lo esquivo dos razes. Una vez. Una vez. Uh. Esto puede ser algo bueno. Ay. Frame 1. Muy buena opción para poder evitar... Uy. Esto no va a matar. Un poquito más y matar. Sin embargo, no cae en la misma trampa del Downer. Casi. Vamos si logra sacar el Stock. Si logra sacar el Stock puede ser un cambio de momentum muy importante para Sinan. Uy. Acá debería... Uy. Uy. Eso que... Mer... Vamos... Ay. Eso como no lo conectó. Muy cerca ese Stock. Uy. Se está riendo. No. El broma. El Sociedad. Mira si viene para acá. Bueno...